La Defensoría de los Habitantes hace eco del llamado del Tribunal Supremo de Elecciones y de los presidentes de los supremos poderes para que vaya a votar este domingo 7 de febrero en las elecciones municipales. Las municipalidades importan, son el mecanismo de participación ciudadana que tenemos más cerca, es el gobierno que arregla muchos de los problemas más cotidianos de los y las habitantes de este país. De ahí que la Defensoría de los Habitantes se una a este esfuerzo de hacer una observación electoral este domingo en algunos de los centros de personas, donde viven personas a quienes por lo general no se les reconoce muchos de sus derechos de participación, no solo en las elecciones, sino también en relación con las políticas públicas. Vamos a estar en las cárceles, en algunos hospitales del país y también en algunos hogares de personas adultas mayores para asegurar que se cumplan sus derechos en el marco de estas elecciones.